Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta clínica de ventas. Para nosotros es muy importante que les podamos compartir información súper interesante que esto nos permite incrementar realmente nuestras ventas. Vamos a ver una escena de Glen Garry y Glen Ross, una película de los años 80, súper interesante, muy buena, aunque realmente la película completa no trata solamente de ventas, pero esta escena sí podemos tener un aprendizaje interesante de ventas que nos permita tener una mejor comunicación con nuestros clientes. Vamos a ver una escena y luego de eso vamos a ver dos conclusiones súper interesantes que nos permitan mejorar nuestros resultados de ventas. Les pido un momento de atención. Porque ustedes hablan, hablan de... Lloran por esa venta que ha fallado, por un hijo de puta que no quiere comprar, por alguien que no quiere terrenos, por una tía que quieren tirarse y cosas así. Hablemos de cosas importantes. ¿Ya están todos? Todos menos uno. Da igual, yo empiezo. Vamos a hablar de algo muy importante. Y usted deje ese café donde estaba. El café solo es para los que venden. ¿Cree que estoy bromeando? Pues no estoy bromeando. He venido de la central. Vengo de mí, Chimurray. Y he venido por misericordia. ¿Usted es Levín? Sí. ¿Y usted se considera vendedor, hijo de puta? No pienso escuchar esta chorrada. Claro que no, amigo. Porque la buena noticia es que está despedido. Y la mala noticia es que todos, todos ustedes tienen una sola semana para reconquistar sus puestos. Empezando esta noche, empezando con la visita de esta noche. Oh, ¿ahora ya me prestan atención? Bien. Porque vamos a añadir algo al concurso de ventas de este mes. Como todos saben, el primer premio es un Cadillac, el dorado. ¿Alguien quiere ver el segundo premio? El segundo premio es un juego de cuchillos. El tercer premio es el despido. ¿Lo han comprendido? Ya no se ríe. Les han dado fichas. Mitch y Murray las han pagado muy caras. Aprovechen esos nombres para vender. Si no son capaces de vender con esas fichas es que no venden una mierda. Y son una mierda. Empiecen a buscar trabajo enseguida porque se van a quedar en la calle. Esas fichas son malas. Que las fichas son malas. Que las putas fichas son malas. Usted sí que es malo. Llevo en este negocio 15 años. ¿Cómo se llama? Que le den por el culo. Así me llamo. ¿Sabe por qué, amigo? Porque usted ha llegado aquí en un coche asqueroso. Y yo he llegado en un BMW de 80.000 dólares. Así me llamo yo. Y usted se llama mediocridad. ¿Es que no sabe jugar como los hombres? ¿Es que no sabe vender? Pues váyese a casa y confiéseselo a su mujer. Porque en esta vida solo cuenta una cosa. Hacerles firmar en la línea de puntitos. ¿Me oyen, rebaño de borregos? A, B, C. A siempre, B, estar, C, vendiendo. Siempre estar vendiendo. Siempre estar vendiendo. A, I, D, A. Atención, interés, decisión, acción. Atención. He conseguido su atención. Interés. Estar interesados. Yo sé que sí, porque aquí funcionan sus altas. Vendes o te vas a la calle. Decisión. ¿Por qué no se deciden de una puñetera vez, joder? Y acción. A, I, D, A. Sus clientes acuden a ustedes. ¿Creen que acuden porque no tienen nada mejor que hacer? Nadie acude a una agencia si no quiere comprar. Están ahí sentados deseando darle todo su dinero. No va a cogerlo. Le faltan cojones para cogerlo. Increíble. ¿Qué le pica, amigo? Hablemos. Siendo tan genial y tan rico, ¿qué hace aquí perdiendo el tiempo con cuatro desgraciados? ¿Ve este reloj? ¿Ve este reloj? Sí. Este reloj vale más que su coche. El año pasado gané 970.000 dólares. ¿Cuánto gana usted? ¿Lo ve, amigo? Así soy yo. Y usted no es nada. Buen tío, me importa un huevo. Buen padre, pues váyase a su puta casa a jugar con sus hijos. ¿Quiere trabajar aquí? Pues venda. ¿Cree que me paso? ¿Cree que me estoy pasando, mamón? Si no aguanta esto, ¿cómo va a ser capaz de aguantar la tensión de una venta? Si no le gusta, váyase. Yo saldría a vender esta noche con las fichas que tienen. Y ganaría 15.000 dólares. Esta noche, en dos horas, ¿lo haría? ¿Y usted? Cumplan la táctica. ¡A, I, D, A! ¡Con energía, cabrones! ¡Con rabia! ¿Saben lo que hace falta para vender terrenos? Hacen falta pelotas de acero para vender fincas. Bien, ya lo saben, señores. El dinero está ahí, cojanlo, es suyo. Si no, no me darán ninguna pena. Esta noche van a cerrar esas ventas a domicilio. ¡Vendan, ya son suyas! Si no, acabarán limpiando zapatos. ¿Y saben lo que dirán? Sentados a la barra de un bar, rebaño de desgraciados. En serio, yo fui vendedor. Es un oficio duro. Estas son las fichas nuevas. Son las fichas de Glen Garry. Y para ustedes son de oro. Y no se las vamos a dar. ¿Por qué? Porque dárselas a ustedes es como tirarlas a la basura. Son para los que venden. Les desearía buena suerte, pero ustedes no sabrían qué hacer con ella. Y contestando a su pregunta, ¿por qué estoy aquí? He venido porque Michi Murrey me lo han pedido. Me lo han pedido como un favor personal. Y yo les he dicho que el favor se lo harían ellos mismos, largándole a usted a la mierda. Porque el que es malo, es malo. La primera es el método AIDA. Este método es súper interesante, donde nosotros vemos en cuatro pasos cómo podemos tener una mejor comunicación con nuestros clientes. Rápidamente tenemos que ir a la atención. Tenemos que capturar la atención con un mensaje interesante. Aquí podemos nosotros hablar sobre los problemas que esta persona tiene. Tenemos que crear interés para que esta persona no solamente nos preste cierto tiempo de atención, sino que nos escuche nuestra propuesta. Cuando generamos cierto interés, ¿qué es lo que va a obtener mi cliente a partir de comprar nuestro producto? Deseo. Tenemos que generar cierto deseo. Aquí hay una estrategia interesante psicológicamente hablando, que es el FOMO. Que es de algo me estoy perdiendo. Entonces, si nosotros no le hablamos a nuestro cliente de qué es lo que se podría perder por no comprar nuestro producto, entonces ahí es donde obtenemos cierto deseo por comprar nuestro producto. También hay otras estrategias de deseo. Por ejemplo, utilizar la escasez, unidades limitadas, el descuento por tiempo limitado. De esa forma generamos cierto deseo por nuestro producto. Y por último, acción. Tenemos que generar en nuestro cliente cierta acción que lleve a comprar nuestro producto o nuestro servicio. Así que es un método súper interesante que tenemos que cumplir con estos pasos para lograr el cierre. Y eso me lleva a la segunda conclusión, que es el Always Be Close, en el ABC de las ventas. Siempre tenemos que estar tratando de cerrar nuestro negocio. Y aquí utilizamos herramientas como las preguntas retóricas, donde le obligamos al cliente a responder sí por nuestro producto. Por ejemplo, si yo le digo, te quisieras beneficiar o quisieras incrementar tus ingresos o incrementar tus resultados, mejorar tu estatus utilizando nuestro producto. Entonces, obviamente la persona tendría que decir sí, porque de eso se trata la pregunta retórica. Entonces, ahí utilizamos rápidamente el Always Be Close, diciéndole, bueno, para cumplir con lo que tú realmente necesitas, únicamente necesitamos que nos firmes aquí. Ya será nuestra propuesta de ventas, o pasar a caja a comprar nuestro producto, o cualquier aspecto donde cerremos ya ese negocio. Así que, bueno, dos conclusiones súper interesantes para mejorar nuestros resultados de venta. Si te gustó, dale like, compártelo. Te recordamos que estamos también en Facebook y en Instagram como Escuela de Ventas BIDEA. Y te recordamos que los miércoles cada 15 estamos compartiendo un live súper interesante en Facebook y en Instagram para que podamos tener una mejor comunicación. Así que, bueno, nos vemos en la siguiente clínica de ventas.